Hola, buenos días y bienvenidos. Hoy estoy aquí para hablarles de mi proyecto que comparto con mi compañera Candice Parruta, que no se va a poder encontrar hoy, pero les pido una disculpa. Este se llama SC Mexical 5, vivienda multifamiliar. El proyecto se encuentra en Mexical 5, el cual está a un kilómetro del centro histórico. Esto nos da fácil movilidad, fácil acceso y lo podríamos volver más turístico. Las características de las personas que ya viven aquí son que trabajan en áreas gubernamentales y también se dedican al comercio. Pero sobre todo lo que los mantiene unidos es la iglesia que está en el centro de todas sus actividades religiosas. Los puntos negros son las áreas de comercio. Lo más oscuro en cuanto al rojo es mientras más densidad, mientras más rosita, menos densidad. Por eso elegimos esta área para trabajar. Vemos que aquí no hay densidad y aquí podemos trabajar un poco en el comercio de la zona. La problemática de Mexical 5 es que la gente al no tener áreas verdes ni espacios de esparcimiento, se están yendo y no buscan vivir ahí. La edad promedio es de 35, cada vez hay menos niños. Y también el otro problema es que el nivel de densidad es muy bajo en comparación con el que tiene Jalisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a darle una rehabilitación a Mexical 5 y vamos a trabajar por re-densificar la zona, por darle áreas verdes y espacios para que la economía crezca y también la cultura. Nuestra propuesta, como ya les dije, es re-densificación, equipamiento y humanidades, movilidad sustentable, usos mixtos e integración. Nuestro concepto es que nuestro diseño se adapte a las personas y no las personas a nosotros, además de no corromper con esta área histórica de Guadalajara. Comenzamos con un ejemplador, el cual conecta a la iglesia de la que ya les hablé con todo nuestro proyecto. Esto va a hacer que la gente se sienta invitada a pasar por ahí. Pero lo más importante es que es un camino de luminarias, lo que sin importar la hora del día, la gente podrá asistir sin tener miedo, se va a sentir segura. Por eso escogimos los luminarias. Queremos que se vuelva un espacio como sería San Pedro en Tlaquepaque. Pero ahora en Guadalajara. Nosotros escogemos una de amenidades, una caja de multibusos y una biblioteca. Además de que les traemos una guardería y una enfermería, porque sabemos que en estos tiempos es muy necesario. Este es el mapa de Mexical 5. Podemos ver que por aquí pasa el trenjero, por aquí en el macrobús, estas dos son ciclovías y estas dos son rutas de camiones, que son 65 aproximadamente. Pero ¿por qué? Nosotros le comenzamos a apostar por la movilidad sustentable. ¿Pero? ¿Por qué? Porque debemos apoyar al planeta y esta es una forma en la que nosotros decidimos hacerlo. Dejamos los carros atrás y invitamos a la gente a que tome el camión, tome el tren, el macrobús y utilice su bicicleta. ¿Cómo? Tenemos una parada de camión justo al comienzo de nuestro camino y en medio una parada de mi bici. Los usos mixtos, como sabemos, es comercio y departamentos. Comenzamos con el comercio en la parte baja de todas nuestras edificaciones y los departamentos están en la planta. ¿Qué va a hacer esto? Que siempre haya personas caminando por ahí, lo cual va a hacer que haya seguridad. Pero además, si tú vives en el departamento, no vas a tener miedo o inseguridad de que la gente pueda subir, pues no se puede a menos que tengas las llaves. Además de que vamos a captar, pasamos por veales en nuestros techos. ¿Por qué? Como apostamos por áreas verdes, sabemos que se gasta mucha agua en estas. Y lo que vamos a hacer es captarlas cuando yo iba para utilizarlas en todo el año. Este sería nuestro proyecto de conjunto. Y los datos del proyecto, lo más importante es que tenemos el 98% de aprovechamiento en total de lo que nos marca el gobierno. Nuestra manzana 1 se dedica solo al esparcimiento, a la cultura y al deporte. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que está a nuestro alrededor se sienta invitada, pero también la gente que es nueva también queda compartida. Por eso, aquí podemos encontrar nuestra cancha, nuestra biblioteca, estos son la que es de gigante, áreas para niños, áreas verdes. Y así se veía el techo de la biblioteca. La manzana 2, igual que la manzana 3, son solo de comercio y también departamentos arriba. Podemos ver que las edificaciones comienzan a elevarse. Pero la manzana de nuestro pastel es la celosía. Con esto nosotros pensamos adaptarnos a la historia de México que no queremos dejar atrás. Y utilizamos esas edificaciones que están a nuestro alrededor. La celosía que tienen la traemos a nuestro proyecto, pero la adaptamos a la vida actual. Lo cual delimita a las personas, nos ayuda a que se sientan seguras y también es un control de energía solar. Así se vería la celosía que tienen las escaleras y también cada departamento. Este sería todo nuestro eje andador. Y nuestras tipologías. Las tipologías se adaptan a todas las familias de México. ¿Por qué? Sabemos que ahora puede que haya familias muy grandes, familias muy pequeñas, y a eso es a lo que nos queremos adaptar. Por eso tenemos edificios y departamentos de tres recámaras, de dos recámaras y de una recámara. Cada quien decide lo que necesita. Y todas son adaptables a crecer o a hacerse más pequeñas. Así lucirían. La verdad no estamos apostando por darles un estilo de vida. Queremos que ellos escojan cómo quieren que sea su casa. Además de que esto hace que también llevemos un poco menos al ambiente, a no estar afectándolo con los materiales que utilizamos para esto. Quiero invitarlos a apostar por vivir en el centro de la ciudad, por reivindificar, en vez de irnos a las afueras y hacer la vida mucho más difícil. Este es nuestro proyecto. Gracias.